Como hay líderes que no hacen algo por el trabajador Son comparsa del patrón y sirven siempre a él En este sistema hay gente entregada al poder Que prefieren sus favores que por el peor hacer Pero mi pueblo ya se cansó, cansado está de esta Situación esperó que pronto haya una real organización Y toda esta corrupción hay que acabar con ella Para así tener por siempre una justa, una justa, una justa situación Como hay líderes que no hacen algo por el trabajador Son comparsa del patrón y sirven siempre a él En este sistema hay gente entregada al poder Que prefieren sus favores que por el peor hacer Pero mi pueblo ya se cansó, cansado está de esta situación Y toda esta corrupción hay que acabar con ella Para así tener por siempre una justa, una justa, una justa situación Que por siempre es lo que pasa con ella Gracias.